Hola chicos, ¿qué tal? Esta intro la va a hacer mi amigo imaginario, entonces disfrútenla. Perdón, si no escuché nada es porque le da pena. Oye, ¿qué estás haciendo? Me dijiste que quería salir en el video. No, 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 a ver, a ver, a ver, me estuviste rogando, estuviste llore y llore y llore que para que te dejara hacer la intro y ahora te da pena. No, 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 a ver, es que no se va... Ándale, pues bueno, vamos por unas palomitas, sí, vamos. Disfruten la reseña de Amigos Imaginarios. La protagonista de esta película es una niña de 12 años que de hecho no ha tenido una vida del todo buena, ya que desde muy corta edad ella perdió a su madre, lo que lo obligó de cierta manera a madurar muy rápido. Y ahora su papá también tiene una enfermedad que realmente no se especifica en la película, pero está hospitalizado y de cierta manera está ligeramente grave. Y por lo mismo nuestra protagonista está de cierto modo asustada y mientras su padre se termina de recuperar en el hospital, ella se va a vivir por un tiempo a casa de su abuela. Y ahí ella descubre que tiene una habilidad ligeramente interesante y es que ella puede ver a todos los Amigos Imaginarios de las personas. Bueno, a ver, específicamente puede ver a los Amigos Imaginarios olvidados, o sea, de las personas que ya crecieron y se les olvidó que los tuvieron de chicos. Algo así. Y también conoce a Cal, que Cal es el personaje interpretado por Ryan Reynolds. Y es que él tiene un trabajo, digámoslo de cierta manera, interesante, pero que para él resulta muy estresante. Ya que como él tiene la habilidad también de ver a todos los Amigos Imaginarios olvidados, pues él se encarga de cuidarlos y de cierta manera de darles asilo. Pero también su trabajo es reubicarlos con nuevos niños que los necesiten, pero a él ya no le gusta su trabajo porque le resulta sumamente, sumamente fastidioso y él ya lo quiere dejar. Y en un principio se rehúsa a que nuestra protagonista le brinde de su ayuda, pero después descubre que con compañía todo resulta un poco más fácil y divertido. Y la trama principal de la película es eso, que vamos conociendo a distintos personajes, pero los dos principales son el amigo imaginario de la abuela de nuestra protagonista y Blue, que es el monito morado. Que de hecho, ese para mí es el mejor chiste de toda la película, porque se llama Blue a pesar de ser morado, porque el niño que lo creó era daltónico. A mí me dio risa. En general, lo que les puedo decir de la película es que es una película bastante linda, bastante tierna, ni siquiera es como que esté compleja. La verdad es que es muy simple y eso sí, tiene mensajes muy importantes a lo largo de la película, pero creo que el mensaje principal es que a pesar de que las cosas en la vida no nos vayan muy bien del todo, siempre, siempre, siempre debemos buscar la felicidad o por lo menos intentarlo. Además, también te muestran toda esta parte de lo que es madurar, que madurar no significa que tenemos que olvidarnos de las cosas que hacíamos de niños. Es toda una película que trata de ver las cosas positivas de la vida y es una película que yo le recomiendo completamente para que la vayan a ver con su familia, con sus hijos, con quien quieran. De verdad que es una película muy, muy bonita. Y el final de la película es lo mejor, porque aunque inclusive puede resultar un tanto predecible, la verdad es que está muy sensible y muy bonito y creo que es lo mejor, lo mejor de todo. La calificación que yo le doy a esta película es un 9.6. Y bueno gente, esta fue la reseña de Amigos Imaginarios. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que pueden apoyarme dejando su like. También pueden comentar el video y compartirlo con todos sus amigos que como ya saben, para mí eso es siempre de muchísima ayuda. Además de que se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, yo me despido. Les mando un saludo, un gran, gran, gran abrazo y nos vemos pronto en una nueva reseña. Adiós. Despídate. Despídete. Listo. Adiós.